Este video es auspiciado por Manco Store, un sitio para vender ítems de TF2, y comprar más barato que en otros sitios, tienen servicio rápido y seguro así que lo recomiendo. Hola gente, Zane con las noticias semanales. Un nuevo parche de TF2 Classic fue lanzado, en su mayoría haciendo cambios a los gráficos, que bueno ver a este juego aún actualizado. ¿Recuerdan este cosmético? Esta es su secuela, siendo el heavy el protagonista, quizás será borrado igual que el otro. En un video de MrBeast podemos escuchar unos segundos de la canción del Medic. Quizás el editor es un fan de TF2. También este hombre me recuerda a alguien. Este es probablemente el mejor mod de Crosshires para TF2, y que incluye exclusivas para cada clase y la mayoría de sus armas. Hay ítems de TF2 en Roblox, desde máscaras de mercenario a los cosméticos, incluyendo la Gibus, rarísimo ver estos ítems en este juego. Finalmente, esta es la última semana de la Summer Update 2023, terminando el 15 de septiembre, para después saber un intervalo hasta Scream Fortress. Esto genera varias dudas, si es que algunos mapas seguirán en casual o serán borrados, incluyendo Saxton Hale, y si esta update realmente valió la espera. ¿A ustedes les gustó la update? Los estaré leyendo y aprovechen de jugar antes que termine. Suscríbete para más noticias de TF2. ¡Gracias!